¿Qué es la agresión de la salud? La que no voy a dar nombres, no quiero identificar, pero digo, es una enfermedad universitaria, una chica que está bien preparada, que está trabajando en emergencia, trabaja muy bien. Y si yo tengo que decir, es una de las personas más tranquilas que conozco de todo el sistema de emergencia, tranquila en cuanto, digamos, a su forma de ser, cómo actúa, cómo se relaciona con el paciente. O sea, la verdad que me llama la atención el hecho de que se produzca este tipo de agresión, ¿no es cierto? Bueno, indagando, digamos, un poco cómo fue el tema, fue un chico con un cuadro febril, unas convulsiones diagnosticadas por el médico como convulsiones febriles, y aducen el hecho de que se le haya hecho un PAF con un bronco dilatador como causa de la, digamos, de esta convulsión, ¿no es cierto? Yo creo que si la gente viene y deposita su confianza en el personal del hospital ante una crisis, una emergencia, tiene que confiar, ¿no es cierto?, plenamente en todo el procedimiento que se está haciendo. O sea, el personal de enfermería actuó bajo supervisión médica, administrándole medicamentos que de ninguna forma fueron la causa de la convulsión, y no entendemos por qué estos cachetazos que recibió esta enfermera, ¿no es cierto?, diciendo que era culpa de ella que estaba convulsionando el chico, el chico convulsionó por el cuadro febril, lo corroboré hablando con los diferentes médicos, había un médico que estaba atendiendo a una persona al lado, ¿no es cierto?, también que también me ratificó lo mismo, haciendo las averiguaciones, y realmente esto nos lleva a ponernos en alerta, ¿no es cierto?, y nos preocupa demasiado porque ya el personal no quiere trabajar en el sistema de emergencia, está muy expuesto, nosotros no tenemos seguridad, tenemos una seguridad privada que también sabemos que tiene limitaciones, ¿no es cierto?, nosotros el día de mañana, el martes, estamos haciendo una reunión de la Asociación de los Profesionales de Salud del Hospital, en donde vamos a plantear el hecho de que necesitamos sí o sí protección policial, pero, digo, nos llama la atención, digamos, que en un lugar tan chico, donde nos conocemos todos, que estemos actuando con protección policial, llama la atención, ¿no es cierto?, pero yo creo que esto no va para más, yo creo que ya hoy por hoy tenemos que tener los uniformados en el hospital, la policía nos tiene que estar brindando seguridad, lamentablemente no es la mejor forma de trabajar, pero si no tenemos seguridad no podemos trabajar tranquilos, y sobre todo nosotros como referente acá del hospital, la parte profesional, no podemos permitir que nuestra gente sea vapuleada por las personas, por más nerviosa que están, podemos tolerar que nos griten, que nos digan un montón de cosas, pero de ahí a la agresión física ya es demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!